Soy la fobia Raperos de mierda, violencia en cada letra, es el agobio en la pelea Asume consecuencias, son palizas de esta bestia Si vamos a por ti lleno y con pan abrimos hostia Soy la fobia Raperos de mierda, violencia en cada letra, es el agobio en la pelea Asume consecuencias, son palizas de esta bestia Si vamos a por ti lleno y con pan abrimos hostia Yo el Maggie soy la peste de Luciana Soy un Cyclops con cuchillos katanas Una maldición azteca, el forjador de pesadillas Idiota, tu mierda no cuela Fobia es juego de irte y flota y deja rota tus costillas Levántame las manos mientras bailas y vomitas Apuñalo, en cada travia sangre fría Siente el pánico, mi séquito La rabia que acumula en cada párrafo Los gramos que me como cuando escribo Asesino sobre el beat, amo un bif y te machaco Te destrozo la destreza de empuñar Este bolígrafo te informo que el infierno abre sus puertas Saco a pasear a la bestia Mi libreta es el presagio de tormentas Historias macabras, la cabra como estandarte Mi esquil te sentencia, busca maneras de hundirte Y te funde, el tiempo me cunde Se comete un crimen, escribo y cada firma va con sangre Sé un hombre consecuente a lo que escribes Lo que largues por la boca Luego tienes que respaldarlo en la calle Así que venga, aprieta los dientes y los puños Porque vengo dando fuerte con ganas de hundir al mundo A la tiniebla, tras la niebla soy en voces Vírgenes no gimen, solo lloran Cuando vengo a aparecer a este rock bailar Mi cuchillo busca alojarse en tu piel Y yo la sensación de masturbarme mientras sufres El odio que transmito en cada folio queda escrito Adora al demonio y respeta sus condiciones Vacío tus ilusiones, encierra tinceañeras en los baños Y enséñale a hacer bien las relaciones Que aprendan ya de pequeña, vuelva a ser su porvenir en esta vida Como todas las mujeres en tu familia Y en la mía doy arcadas cuando enciendo la tele Y están anunciando una boda de maricones Boa mierda, quiero escapar ya de este sitio Déjame ya solo tío, solo confío en los míos Que son pocos y me la suda puta, no manches mi nombre Te invito a suicidio cuando escuche esta masacre Soy el 13, el germen que se expande esta pandemia Ven a verme, si puedes nunca cura esta epidemia Odio y acto de presencia, pulsa el botón de emergencia Soy en danger, otro player Prende fuego al policía Anti-hater, rap, skater, soy el sense de los tres seis Más arrugas en la polla que las que tiene un charpey Y aparta fake, en el viso la del fake En España los chungos no son los rapes, los trappies lo mueve el rey Hago culto a serial killer, escóndete El ego de Ted Vandy por la noche Un nage stalker como Richard Jeffrey Dahmer, Albert Fisher, Kane La familia con Charles Manson, apoyo cada uno de su acto Mi prisión es la presión que llevo encima Mi canción, la inspiración de todo su vida Mi misión, el corazón de tus amigas como postres Acuérdate, mi estilo es similar a lo que hacía Jack the Ripper Mi flow sube a la cúspide y adorme en ejes Finteres, sin interés, mi cuerda es el cordel de tosos títeres Son cráteres, carácteres, cadáveres, no hay tres La música convierte en una atmósfera de cine que te atrapa La droga nos mata y se consume, se dilatan los labios de tu coño El olor de este perfume huele a mugre Tus besos me pudren, soy el cáncer Te arruino la semana como un lunes Os doy la bienvenida a esta ciudad Un paseo por la mente criminal, la más enferma apología Relato las historias que no quieren que se escuchen y ya es tarde El intruso ya está dentro de tu bafle Soy la fobia, raperos de mierda Viorecen cada letra, es el agobio en la pelea Asume consecuencias, son palizas de esta bestia Si vamos a por ti llego y con pan a brima, hostia Soy la fobia, raperos de mierda Viorecen cada letra, es el agobio en la pelea Asume consecuencias, son palizas de esta bestia Si vamos a por ti llego y con pan a brima, hostia La música convierta en una atmósfera de cine DJ Chappie Motherfuckers El tiempo me cunde Cunde Sonido de audio